¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy vamos directamente con las compritas del famoso bazar del polígono que Mar y yo fuimos dos veces y estaba cerrado. Así que os voy a enseñar primero los papelitos, porque ahí por fin hemos encontrado papeles sueltos de MP, porque aquí en el puerto no he conseguido encontrar ningún otro bazar que tenga papeles de este tipo. Y entonces, pues nada, tienen un stand de papeles de MP y Mar y yo estuvimos un ratito echando un vistazo. Y el que cogía una, pues al final no lo cogía la otra y así estuvimos. Bien, yo lo que hice fue coger dos papeles de cada porque después me da mucho coraje. Si me gusta o quiero hacer alguna cosa y solo me traigo un papel. Así que cogí dos papeles de cada. Este, por ejemplo, lo cogió primero Mari, pero al final me daba cosa irme sin él, porque me gustó sobre todo por la parte de las rayas de colores. Y me cogí dos. Este de aquí, lo cogí por esta parte de aquí, por los dientes de león, que me encantaron. Y también cogí dos. Este de aquí, que lo cogí principalmente por esta parte. Y también cogí dos. Y este de aquí, que lo cogí por el lado de las plumas, que fue el primero que pillé de la estantería. También cogí dos. Y como me gustó mucho, pues cogí, por si acaso, hago alguna cosita. Después, estuvimos echando un vistazo en los avalorios y tal. Y por fin encontré de este tipo de avalorios, que otra vez ya me pasó en un vídeo que no me acuerdo cómo se llaman y ahora tampoco me acuerdo cómo se llaman. Pero bueno, las terminaciones estas que os enseñé, que utilizaba para hacer cuelgalomos, que os voy a dejar por aquí, por la parte de arriba del vídeo, os voy a dejar linkado el vídeo que subí hace meses atrás. Y entonces cogí lo que es la terminación o el soporte. Cogí también las arandelas. Y cogí también los mosquetones, que la verdad es que me resultaron poquitos, pero bueno. Gastaré esto ya cuando me haga falta más, pues compraré más, obviamente. Y después, esto, otro día que fui al mismo bazar, cogí estas cuentas de madera que me hicieron falta en color blanco. Como veis está abierta porque está utilizado. Y entonces había de estos paquetitos que eran un poco un mix de color. Y había en este paquetito que tenía negras, blancas y grises. Y como lo necesitaba blanca, pues cogí un paquetito. Así que ahí tengo para cuando me haga falta más bolitas, blancas o lo que sea. Y después cogí este bote que pone silicona con purpurina. Que es como la que os enseñé del stickler, el cristal y el de doblecrash cristal. Que la verdad es que me gustaría hacer alguna comparación con ello. Así que lo probaré. Y lo mismo os grabo un vídeo para que veáis la comparación y si merecen la pena uno más que otro. Si se parecen, si no se parecen. Las diferencias que hay, en fin. Ya os haré un vídeo haciendo la diferencia entre ellos. Y por último, en este bazar, cogimos marillos. Estos, ¿cómo lo llamaría yo esto? Porque tenía por aquí... Es que no trae el plástico porque se lo quitábamos para dividirlo. Esto es rollo adhesivo con purpurina. Aquí vienen enrollados dos trozos porque... Mari cogió este azul. Que como veis tiene purpurina. No se cae nada. Va totalmente adherida. Mari cogió el azul y yo cogí el oro rosa. Bueno, sí. Sí, se puede decir que es oro rosa. Y la verdad es que son súper bonitos. Todavía no lo he probado para troquelar porque en principio lo hemos cogido para eso. O también puede servir para forrar alguna portada o cosas así. Y bueno, ya os contaré cómo troquela. Porque la verdad es que en principio lo quiero probar para eso. Y lo que hicimos fue que cada una cogió un rollo de un color. Y lo partimos por la mitad. Así que de esta forma pues tenemos dos colores. Bien, y ahora os voy a enseñar otras cuantas cositas. Pero que he ido cogiendo en bazares en diversos días y en bazares sueltos. Y así pues os lo enseño y directamente ya lo puedo guardar porque... Si no es una lata tener las cosas por medio. Bien, cogí esta lanita. Para ver si hago algún tase o algún borloncito. Que me gustó al ser de colorines. Me gustó bastante. Bien. Cogí también estas perlitas que me gustaron mucho por el color holográfico que tiene cuando le da la luz. Y como veis ahí me falta una filita porque ya he utilizado alguna y otra pues la he echado en un paquetito. Bien. Bien. Otra cosa que cogí fueron cintas de este tipo. Cuando voy viendo cintas de colores que no tengo pues cojo porque a veces me hacen falta y así pues tengo varios colores. Blanca, rosa, fucsia. Marroncito beige y amarilla. Y estas pues me costaron 60 céntimos creo, sí. No sé exactamente deciros qué tipo de tela es pero no es la típica cinta esta de raso sino de esta de telita más gruesa. Pues ahí tengo ya algún color más. Después también cogí estos difusores o fli-fli como yo le digo o flu-flu. Que me hacían falta y me gustaron también porque tenían el tapón color min. Así que digo ya aprovecho, mato dos pájaros de un tiro. Después también cogí estas bolitas que me parecen súper chulas para los lomos. Me parecen súper bonitas. ¿Y qué más? Y también encontré estas brochitas que me parece que van a venir muy bien para hacer cositas mis medias. O con los stencils y cosas así. Están muy chulas. ¿Y qué más? Y también esto que lo utilizo para ponerlo cuando por ejemplo abra un pigmento. Pues suelo hacerle un agujerito con este tipo de chincheta. Y dejarlo pues tapadito con esto. Para no tener que estar despegando que si cinta adhesiva y cosas así. Y ya por último os enseño este rollo de aquí. Que sinceramente no sé exactamente ni cómo se llama ni para qué sirve. Pero se me ocurrió que cortándolo a trocitos y tal. Para utilizarlo para los tags o para cosas mis medias. Tiene que quedar bastante bien. Así que cogí un rollito porque valía barato. 60 céntimos. Lo encontré en un bazar en la zona de cosas de viricolás y cosas así. Y como podéis ver ahí son como si fuese una... Una... A ver... Son como cuadritos. Es como una rejilla. Como si fuese una cinta de rejilla. No sé. La verdad es que me resultó curioso y se me vino a la mente eso. Entonces pues por 60 céntimos, por Dios que me va a salir la boca. Pues me traes una cinta para probar. Así que a ver qué sale de aquí. Y bueno pues de momento nada más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si queréis apoyar al canal pues abajo tenéis tanto la campanita como el botón de suscribiros. Suscribiros como el botón de darle like. Así que os mando un beso muy fuerte y me despido hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!